¿Te ha pasado alguna vez? Yo creo que sí te ha pasado que pasas a proclamar la lectura en una celebración y al momento de estar leyendo, ¡ay carambas! Lo que estás leyendo pareciera que Dios te lo está mandando a decir a ti exactamente, porque te describe, porque te está iluminando, te está dando la respuesta que estás necesitando justo en ese momento. ¿Te ha pasado? A mí sí. Y parece que a Jesús en el Evangelio de hoy, donde se presenta en la sinagoga del Nazaret y le pasan el rollo del profeta Isaías, lo abre y justo donde posa la mirada está ese pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para proclamar la liberación a los cautivos, para anunciar el año de gracia del Señor, etc. Club, también le caía en ese momento el pasaje a Jesús que estaba precisamente presentándose para inaugurar su ministerio, que tuvo que decir a los ahí presentes, señoras y señores, hoy se acaba de cumplir esta palabra que ustedes acaban de escuchar. Cuando parece que le atina, que te viene como anillo al dedo lo que está diciendo, a veces te pasará leyéndola en público, pero otras veces hacen alguna dinámica de tomar su Biblia y abrirla en donde caiga, para ver qué es lo que Dios nos quiere decir ahí y a ver, en la página que caiga, aquí, aquí. Y si por ejemplo, estabas indeciso de tomar una decisión porque te están pidiendo asumir una responsabilidad o no te animas a echar adelante una iniciativa, abres tu Biblia aquí, 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 la abres, uy, en el Salmo 18, justo donde dice, confiado en el Señor, me meto en la refriega, fiado en el Señor, asalto la muralla. Esto es justo lo que necesitaba escuchar para animarme a tomar esa decisión. O que estés buscando inspiración, estés buscando respuestas y abras tu Biblia justamente en 2 Pedro 3.22, allí donde dice, le sucede lo del acertado proverbio, como el perro que vuelve a su vómito, o este otro, cerdo bañado que se revuelca en el fango. Y resulta ser que estás perco cometiendo el mismo error, ahí vas otra vez después de que ya sabes cómo te va con esa gente o haciendo esto o lo otro, y ahí vas, ahí andas. Estás como la puerca bañada que ahí va otra vez a revolcarse. Pareciera que Dios te lo manda a decir, ¿verdad? Entonces muchos han adoptado este método de haber la Biblia y donde me caiga. Nada más que somos remañosos, porque si, por ejemplo, la venimos abriendo en alguna parte del libro de Levítico, por ejemplo, o del libro de las crónicas, en alguna parte donde tenga puros nombres, puras genealogías, o una larga lista de preceptos rituales que nada que ver, ah, caray, no, entonces creo que no funcionó, ¿verdad? Entonces vamos a abrirla otra vez. O puede ser que te caiga en una parte donde tú puedes sacar una frase de contexto y interpretarlo a tu conveniencia. Si así, por ejemplo, lo abres en el Salmo 44, en la parte donde dice, eres el más hermoso de los hombres, ah, caray, puedes pensar que esas palabras se dirigen a ti y eso te sirva para incrementar tu vanidad. O puede que a algunos les caiga en ese pasaje de 1 Timoteo 5.23, justo ahí donde dice, te recomiendo que no bebas agua sola, toma algo de vino debido a tus frecuentes dolencias digestivas. Y puede que ésta sea interpretada como la señal del cielo que le hacía falta a un borracho empedernido para decir, ahí está, ahí está, Dios me da permiso, tómala. Y puede que hasta ya separado tengan esa página para que siempre les caiga ahí. Pues no, podemos ser mañosos con eso. O también puede que al abrirla nos encontremos con algo que sí me viene perfectamente, como anillo al dedo. Y sé que Dios me lo está diciendo, pero es algo que no quiero hacer. Si lo abrimos en un pasaje alusivo al perdón de las ofensas, al amor a los enemigos, o algo que me tira la pedrada de algo que estoy haciendo mal. Bueno, bueno, está bien. Entonces no abramos la Biblia al azar. Entonces dejémonos guiar por el Espíritu Santo y vamos viendo lo que nos dice la lectura, la primera lectura del día de hoy. Ya vimos el Evangelio. La primera lectura de hoy dice, queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Ay, no, mejor no. La verdad. Y es que justo ahí donde no escuchamos precisamente lo que queremos oír, ya pensamos que ya no es palabra de Dios. Ahí sí Dios no le atinó. Y es precisamente esa palabra que más nos da comezón, eso que más nos golpea en la conciencia y que sentimos como una pedrada directa a nosotros. Dios, esa es precisamente la que Dios permitió que nos topáramos con ella en el momento preciso, porque es lo que necesitamos saber y ejecutar. Bueno, entonces que sí sirve abrir la Biblia así al azar o no. Mira, para empezar, la palabra de Dios no es una bola de cristal, ni es un tarot que te va a dar la respuesta exacta al momento. No. Pero eso sí, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios pondrá frente a ti esa palabra que necesitas escuchar, que Él te quiere decir. Y si tú sabes ser receptivo, dócil y obediente a su palabra, si tú no buscas solamente escuchar lo que te conviene, sino sabes discernir lo que Dios te está pidiendo, entonces sabrás cuando el Señor te está hablando a través de su palabra. Concédele ese discernimiento, pídele más bien ese discernimiento y esa docilidad de espíritu, porque no te imaginas cuándo ni de qué manera el Señor te va a hablar. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.